Bailando ella te hipnotiza, el cuello te agarra y rompe tu camisa Después que a todos se juicia y se creen que ganan Tengo una noticia, ella no suelta na 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 Dice na na na, que no hay na 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 Ella no suelta na na na, dice na na na, que no hay na 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 Pégate, que la noche está empezando Pégate, que la noche está empezando Pégate, que la noche está empezando Pégate, ella me dice na na, lo que sí, ella na Pero si eres judía, nos vamos por la parte de atrás Y no diga más na, que te quiero callar, pegar, agachar, pegar, callar Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras, que quieras o no quieras por encontrar la manera Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras, pero con la pincha era Ella me dice na na na, dice na na na, que no hay na 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 Ella no suelta na na, dice na na na, que no hay na 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 Ella no suelta na na na, dice na na na, que no hay na 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 Ella no suelta na na na, dice na na na, que no hay na 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 Ella no suelta, 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 ella no suelta Gracias.